Muero Sin Ti es el último sencillo musical de la Mezcla Latina Brothers, un grupo de la Paila Valle para el Mundo. Muero Sin Ti es el último sencillo musical de la Mezcla Latina Brothers, un grupo de la Paila Valle para el Mundo. MLB Mezcla Latina Brothers es una agrupación del corregimiento de la Paila Zona Rural de Zarzal que lleva más de 20 años en el mundo de la música, de los cuales 16 han desarrollado su carrera en Europa. Nosotros inicialmente cantábamos rap, puro y duro como se dice, hacíamos canciones protestas y después fuimos incorporando o mezclando nuevos ritmos como el merengue, el hip hop, la salsa, la bachata también hemos hecho algo de bachata y flamenco, hemos fusionado en España, en Europa fusionamos salsa con flamenco y reggaetón. Los intérpretes de canciones como Te Necesito, Perico Pregón, Puro Visaje y Aquí Vienes Tú cuentan cómo empezaron a sonar sus canciones en Europa. A Europa llegamos creo que por casualidad, porque nadie nos conocía en Europa, sacamos el primer disco, nuestro primer sencillo que salió aquí en Colombia, se llamaba Perico Pregón y esa canción pues sonó muy duro aquí. Un amigo llevó un disco de nosotros a España y resulta que allá pues gustó la canción y decidieron llevarnos a hacer una gira y cuando fuimos de gira pues nos quedamos en España probando suerte. Mezcla Latina Brothers actualmente está promocionando su más reciente sencillo musical Muero Sin Ti. Bueno, la canción Muero Sin Ti nació porque una vez estaba yo con un amigo y yo lo notaba muy aburrido, muy triste ya y resulta que empezó a contarme que la novia se le había ido. Entonces claro, entonces yo saqué esa canción Muero Sin Ti porque él decía que sin ella no podía vivir. Nosotros nos inspiramos en muchas cosas, también de cosas que nos han pasado a nosotros, vivencias y de cosas que le han pasado a la gente cercana. Nosotros mantenemos como una esponja sorbiendo todo lo que nos cuentan, lo que vemos y ahí nos inspiramos. La agrupación regresó al país después de varias giras por el antiguo continente. Nosotros acabamos de llegar de nuestra gira por Asia, estuvimos en China, en Guangzhou, nos fue muy bien gracias a Dios. Estuvimos también en Rusia representando a Colombia en el mundial, en el pasado mundial de Rusia. Y ahorita pues queremos hacer nuestra gira suramericana. Empezamos ya con un concierto, el superconcierto de regreso en La Paila que fue espectacular. Desde aquí les doy agradecimiento a toda la gente de La Paila y a todos los televidentes de CNS Televisión. Bueno mi gente, nosotros somos LLB, Mezcla Latina Brothers. Les queremos invitar para que nos contacten en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Nosotros somos NLB y en YouTube estamos como Mezcla Latina Brothers Channel para que nos sigan, para que vean nuestros videos, nuestra historia. En Instagram estamos como Mezcla Latina Brothers y en Facebook también, así que ya saben. No puedo vivir sin ti, me mata la soledad, si no estás junto a mí, siento que voy a morir.